Las altas temperaturas traen padecimientos como golpes de calor e insolación que afectan a todas las personas que son vulnerables a este cambio de clima. Jocelyn Rojas con la información completa. El golpe de calor es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, generalmente como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas o del esfuerzo físico en altas temperaturas. Esta condición afecta con mayor frecuencia en la temporada de verano a las personas que salen a veranear, pero también los habitantes de las zonas costeras sufren estos cambios de temperatura. Algunos síntomas y signos del golpe de calor son dolor de cabeza, piel seca y caliente, ausencia de sudor, sed intensa, respiración rápida y sensación de falta de aire. Taquicardia y pulso rápido, mareos y confusión, convulsiones e incluso pérdida de conocimiento, náuseas y vómitos. Los más vulnerables ante un golpe de calor son los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65 años, las personas que padecen algunas enfermedades crónicas, quienes realizan actividades físicas al aire libre, trabajadores agrícolas, personas con discapacidad física, también los pacientes cardíacos y turistas que viajan de zonas frías a países cálidos. Quizá en algún momento usted se ha preguntado cómo prevenir un golpe de calor, evitar asolearse o hacer ejercicio en el exterior entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Vestir ropa suelta de colores, beber líquidos aunque no tenga sed, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, permanecer en la sombra y en lugares frescos, utilizar gorra, sombrero o sombría, no permanecer en vehículos estacionados y cerrados. Un paciente que sufre un golpe de calor suele recuperarse entre 24 y 48 horas, aunque en casos más graves puede tardar más. Si la persona permanece demasiado tiempo a una temperatura alta, puede haber secuelas. En Acción 10, Jocelyn Rojas.